Presidente, compañeras, compañeros, no confundamos, lo importante no es si este Senado reconoce la desaparición o no de los poderes, si renuncia a Aguirre, si ya aprendieron a los Abarca, cuidado con desviar la atención y se pierde el objetivo fundamental que es encontrar a los jóvenes vivos. El problema va más allá, es profundo. Perdió la brújula porque tiene una visión equivocada del país, porque carece de humildad para poner los pies en la tierra, anda pensando en proyectos faraónicos en lugar de atender los problemas del atraso que sufrimos. El embreso de las condecoraciones internacionales que mencionaba el compañero Javier Corral. Estos actos masivos prefabricados, escenas televisivas a las que ya estamos acostumbrados. Peña Nieto encaramado en las vallas para autorretratarse, cree que está todavía en tiempos de campaña, pero todo eso lo tienen desconectado de la realidad. Abruma ya el presidente de telenovela que presentan los medios mientras el país se va al desbarrancadero. Y que quede claro, Iguala no es un asunto local, como han querido reducirlo. Hay responsabilidad de la PGR, de Gobernación, de la Policía Federal, del CISEN, en fin, del Gabinete de Seguridad. ¿Y qué pasó con el ejército que nadie menciona? Que tiene un conocimiento milimétrico del Estado de Guerrero, que sabe lo que pasa minuto a minuto en tiempo real. ¿Saben dónde estaba ubicado el 27 Batallón? Pues en frente del lugar de la masacre, en sus narices, y no hizo nada. Si algo hizo, fue evitar que se le diera auxilio al joven que se estaba desangrando y que por poco padece la asfixia. ¿Qué hizo? Ir al hospital donde se habían refugiado, a tratar de sacar a los jóvenes, a intimidarlos, a tomarles fotografías y amenazarlos. Esa fue la función del ejército. ¿Para qué tanto servicio de inteligencia? ¿Para qué los 130 mil millones de pesos que se entregan para el combate a la inseguridad? Pero eso sí, ahí tienen a los policías municipales en el abandono, convirtiéndolos en carnada del narcotráfico. Todos ellos son gobierno. Y junto con Peña Nieto deben de comparecer, pero ya no para dar explicaciones, sino que planteen una estrategia radical del rumbo que debe tomar el país. En un Estado presidencialista, el presidente, y aquí que quede claro, ejerce un poder indivisible, omnímodo. Él es el jefe de Estado, el jefe de Gobierno, el jefe de la Administración Pública Federal, jefe de la Seguridad Pública, jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y además, comandante de las Fuerzas Armadas. Con todas estas facultades constitucionales, es el principal responsable Peña Nieto. Y la comunidad internacional, y los mexicanos, no le pedimos cuentas a Barca, le pedimos cuentas a Peña Nieto. Y que no venga ahora a hablar de su pacto de seguridad. Ah, ya tengo la voz. Para combatir la corrupción y la impunidad. Que se quiere ir tranquilo a su viaje. Una cajita china, de esas que describen también Luis Estrada en la dictadura perfecta. Las que estaban los magos, tenían varios compartimentos para distraer la atención. Pero esta vez, las cajitas chinas no funcionan, por lo que se abrió fue una caja de Pandora. El pacto de seguridad que firmamos los mexicanos se llama Constitución y Párele. ¿Qué no habrá quien le diga a Peña Nieto que no le creemos? ¿Cómo puede combatir la corrupción y la impunidad? Cuando él viene de la corrupción y de la impunidad, ¿qué autoridad moral puede tener cuando no puede ni siquiera transparentar su declaración de bienes? Y ya no le alcanza la cobija para tapar a tanto corrupto cercano a sus moreiras, a sus montieles. Hasta que no empiece a limpiar su rancho, empezará a tener credibilidad. Por ello tiene razón López Obrador cuando recoge el sentir de intelectuales, de artistas. A ver, cobardes, ustedes ahí se ríen. Yo doy la cara y pongo el riesgo. Vengan aquí, contesten. Vengan a defender a su presidente y hacer los lambiscoles que siempre han sido. Vengan aquí con valor. Por ello tiene razón López Obrador. Cuando recoge, pero no es su voz ni su sentir únicamente. Es el sentir de intelectuales, de artistas, de líderes sociales, de jóvenes que piden que se vaya para tener oportunidad de convocar a nuevas elecciones y oxigenar al país desde adentro y profundamente. Que deje el cargo. Que abra las compuertas de la vida política. Y vengan otros mexicanos para llenar este vacío de poder. Que renuncie Peña Nieto. Ayotzinapa es lo más doloroso y confrontante que nos ha sucedido. Como país nos abrió un canal. Y en esa noche de luna sanguinaria, como diría Pablo Neruda, salieron a flote todas nuestras miserias. Y basándonos en el poema que él dedicó a Cuba un día, hoy podríamos decir Ayotzinapa te hiciste soledad, silencio, espesura. Ahora, qué escalofrío Ayotzinapa, mi amor. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. Gracias, senadora Laida Santora y San Román, al contrario.